Cerca de las 10 y 30 de este viernes, un hombre que volaba en parapente sobre la ciudad de Ibarra resultó ileso luego de que su equipo se enredara en los cables de alta tensión ubicados en las inmediaciones del terminal terrestre. Bueno, en el mundo del parapente nada es cierto, es impredecible. Nosotros dependemos de la naturaleza, de los vientos. Estaba viniendo yo bastante bien, pero lastimosamente me da la impresión que son estos árboles los que me absorbieron, porque se vuelven turbulencias cuando hay viento. Los transeúntes se mostraron sorprendidos ante este hecho poco común. Lo que pasa es que no sé qué pasaría con el viento, que creo que le ganó, porque se enredó en los cables de alta tensión. Pero no le pasó nada, él se quedó ya, o sea, creo que hizo algún procedimiento y se quedó ahí colgado. Policía y Cuerpo de Bomberos llegaron inmediatamente de reportado el hecho para rescatar a Segundo Acosta, que pasado el susto se dedicó a comprobar el estado de su equipo de vuelo. Quiero agradecer a este medio de comunicación, al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional, una labor excelente, no tengo ni un rasguño. Después de dos días de lluvia, las condiciones atmosféricas eran propicias para volar sobre la ciudad, refiere Edison Castillo, que junto a Segundo Acosta y cinco deportistas más, se lanzaron desde Yuracrucito. Desde el día martes, y andábamos nosotros esperando un día que tengamos tiempo todos para salir, y hoy se prestó para salir. Sí, y justamente en esto del parapente se necesita que llueva más bien, que esté llovido para que esté el viento suave. Él se enteró en el aire el percance de su compañero. A mí me empiezan a llegar las noticias en el aire que un compañero se ha quedado en el terminal, y ya desde arriba se veía que el parapente del compañero estaba colgado. Acosta inició la práctica del parapentismo a los 58 años de edad. Hoy, a sus 64, el accidente no le amedrenta. Tengo la juventud en mi mente y en mi corazón, y siempre que Diosita me dé la vida y la salud, yo lo voy a hacer. Con cámaras de Diego Martínez y Sebastián Echeverría, Anansi Valdivieso, Prisma Informativo. ¡Gracias!